En primer lugar, lo más importante para mí es que no fue un paro. Un paro, como todos sabemos, es una demostración de empleados, de obreros que deciden no concurrir a su fuente de trabajo, a su espacio laboral para reclamar algo, exigir algo, manifestar algo. En este caso esto no ocurrió. En este caso lo que ocurrió fue cortes. Fueron piquetes que alrededor de la ciudad de Buenos Aires impidieron a la gente tomar individualmente la decisión si concurría o no a su trabajo y anunciados desde el día de ayer para que todo el mundo supiera que no iba a poder concurrir. Incluso en el ferrocarril donde no hubo ningún paro se paraba gente sobre las vías, obviamente impidiendo la cuestión. Después yo digo más que un paro, esto es un piquetazo. Es un piquetazo extorsivo que mediante acciones violentas se le impide a la gente poder tomar su decisión. Con lo cual es imposible hablar o no de acatamiento porque de hecho la gente no podía concurrir. Fue otro tipo de acción. ¿Cuál fue a su criterio el motivo que lo dispara la medida? Para mí es un reclamo estrictamente político, es un conjunto de dirigentes muy minoritarios. Hablamos de lo que perdieron la CGT, los que perdieron la CTA y los de izquierda que son expresas en el sector que tradicionalmente expresaron. Que se juntan simplemente para lograr notoriedad política buscando posicionarse con el favor de los medios hegemónicos para hacer un favor a los grandes medios y de esta manera lograr algún grado de espacio político que no lo tienen ni en los votos ni en la representación genuina. Y también creo yo que el hecho que hayan recubrido esta metodología, los piquetes, aparte como vimos, lo se veía en las imágenes, eran poquita gente, 200, 300, 400 personas cortando como mucho en alguno de los ramales más importantes, de esta manera están demostrando que si la huelga hubiera sido normal, si no hubiera sido por esos mismos piquetes, hubiera sido un fracaso. Y como dice la confesión de parte, relevo de prueba. La gente del sindicato de Luis Barrio Nuevo que nos tiene acostumbrados a estas cuestiones, no recordamos la quema de urnas en Catamarca, recordamos los huevazos contra la Presidenta de la Nación también cuando iba a reclamar elecciones libres en esa provincia y ahora amedrentando, rompiendo vidrios, apretando a los trabajadores y a los ciudadanos que estaban en ese momento, nos muestra un piquetazo fuertemente violento y que no se apoya, reitero, en decisiones voluntarias sino en reclamos extorsivos. Gracias.